Mujer como tu se que no voy a encontrar Tan perfecta, tan real, que me haga alucinar Lo mas que me gusta es cuando te veo caminar Y ya no puedo aguantar las ganas que me dan Si tu me gustas sabes que me encanta Como tu te mueves eso nadie aguanta Si tu me gustas sabes que me encanta Como tu te mueves eso nadie aguanta Ahora yo me imagino tu y yo caminando todos los días de la mano Un montón felices por esta vida, disfrutando el mundo entero Para ser sincero, si se puede ese movimiento tuyo me tienta Me calienta y el tuyo me pone la venta Me pone tenso, me pone a pensar Si pienso mucho me pone a sudar Es que tu me gustas sabes que me encanta Quiero tenerte me frustra cuando las ganas son tantas Mujer como tu no voy a encontrar No voy a encontrar Si te encontre para que buscar No lo mas sobre la vida Y ya no sé que me estaba tirando Buscando a alguien como yo Ni no voy a encontrar Buscando a alguien como yo Te quiero Si tu me gustas sabes que me encanta Como tu te mueves eso nadie aguanta Si tú me gustas, sabes que me encantas Cuando tú me mueves, eso nadie aguanta Y ya no te quede notarte, que te estoy velando, notando Que no eres un machín, un cincuincito y ya era Tú eres la primera, el que me roba la atención Tú no eres cualquiera, pero sin presión Suavecito, vamos despacito, que dure la noche entera Comerte a besitos y perfume tu piel Tu aroma es la mía, que empiece esta noche, que no acabe ni en el día Besito a besito, gordico a mordico, pellico a pellico Prepárate que en cinco damos hasta las y pico Soy del 187 y ella del 305 Pero como quiera, vente tú pa' mi casa de brinco, brinco, brinco Si tú me gustas, sabes que me encantas Vente tú pa' mi casa de brinco, brinco, brinco Tú sabes lo que quiero, ser el baño de tu piel, tu piel Yo quiero hacerte solo mía No te sorprendas, tú me, tú me Si tú me gustas, sabes que me encantas Como tú te mueves, eso nadie aguanta Si tú me gustas, sabes que me encantas Como tú te mueves, eso nadie aguanta Yo sigo esperando que, decidas hacer mía de una vez Siento imaginándote, como está deseándote Yo te puedo complacer, hasta el amanecer Solo dame, la oportunidad de ser aquel que devora poco a poco tu cuerpo Quien te toca suave como el viento Yo conozco tus sentimientos Y es que me muero por ti, no te miento Tú sabes lo que quiero Ser el dueño de tu piel, tu piel Quiero hacerte solo mía No te sorprendas, mujer, mujer Muy como tú, no lo voy a encontrar Si te encontré, ¿para qué buscar? Y noté que me estabas mirando Buscando a alguien como yo Buscando a alguien como yo Tú sabes que eso no me importa Yo creo que no hay que hablar de la calidad La mente es contraria Sencillamente, así lo hacemos en Mentes Contrarias Music Vairus y Shorty, junto a NGJQ El dúo que las pone a temblar, ¿ok? Shanghai Record, Mente Contraria Music, right? Vairus y Shorty, la mente es contraria Mentes Contrarias, punto com NGJQ Nos vamos a quedar con todo Quedan a perdidos Contrarias, pitch Si tú me gustas Sabes lo que es que rit drauf Si tu me gustas Gracias por ver el video.